Cápsula número 3 Buen día, hoy hablaremos de las generalidades en la toma de decisiones. Las situaciones complejas en los negocios y en el diario vivir requieren de una delicada y cuidadosa toma de decisiones. Y toda decisión implica un riesgo. Es muy importante que los encargados del proceso se formulen interrogantes pertinentes y analicen la situación detenidamente antes de tomar cualquier decisión. Para poder tomar buenas decisiones, es imprescindible llegar a comprender bien de qué modo toman sus decisiones las personas y qué deben hacer para mejorarlas. Existen cuatro niveles de toma de decisiones. Primero, individual. Segundo, gerencial. Tercero, negociaciones. Cuarto, sociales. Estos diversos niveles de toma de decisiones pueden llevar tanto al éxito como al fracaso de una organización. A continuación, interiorizaremos sobre cada uno de estos niveles. Primero, individuales. Las decisiones de una persona a menudo están influenciadas por un conjunto de emociones e intuiciones y por un cierto enfoque del presente. Las personas que toman decisiones no siempre lo hacen lógicamente, incluso cuando cuentan con modelos de toma de decisiones lógicos. La naturaleza emocional de las decisiones puede generar ventajas y desventajas que en un determinado momento pueden llegar a afectar las opciones que una persona tiene. Para tomar mejores decisiones, lo principal es reconocer la influencia de las emociones propias. Luego, hay que reducir la dificultad emocional de la toma de decisiones, considerar los factores secuencialmente y confrontar las reacciones emocionales de forma directa. Segundo, gerenciales. La toma de decisiones por parte de los gerentes supone que estos utilicen modelos que la faciliten, sobre todo las decisiones complejas. Para mejorar la toma de decisiones a nivel gerencial, es preciso combinar la intuición con los modelos de toma de decisiones. Cuando se emplea un modelo como un sistema de soporte de decisión basado en información, se minimiza el elemento humano. Se incrementa la tecnología de información como poderosa herramienta que cubre o complementa cualquier debilidad que una persona pueda tener al tomar una decisión. Este enfoque balanceado funciona, ya que tanto expertos como modelos tienen fortalezas y debilidades que se complementan entre sí. Mientras que los modelos son eficientes en la evaluación de los objetivos, los expertos están sujetos a prejuicios de percepción y evaluación, y pueden sufrir o de una extrema confianza o de estar influenciados por las políticas organizacionales. Del mismo modo, los expertos pueden ponerse emocionales, cansarse o aburrirse, y por ende no combinar los datos consistentemente. Tercero, negociaciones. En el mundo de las negociaciones, una persona puede tomar las mejores decisiones si piensa estratégicamente. Una persona puede utilizar teorías de aprendizaje interactivo y puede adaptar su propio enfoque de toma de decisiones de manera eficiente. Esto sucederá solamente cuando logre entender que las personas aprenden de modo diferente, contemplando factores como las consideraciones que tiene sobre oportunidades perdidas, las percepciones sobre cambio en el ambiente, y el compromiso con una estrategia, aunque no funcione. Cualquiera sea la situación, una persona puede desempeñarse mejor si comprende cómo aprenden las demás personas, y si busca oportunidades para aprender de la misma situación. Una persona puede mejorar sus destrezas de negociación y volverse más consciente del estilo de negociar de las otras partes involucradas, basado en la reputación. Y ya para finalizar, tenga en cuenta, cuarto, las decisiones sociales son decisiones que incluyen todo el tejido social, asuntos de protección ambiental y coberturas de cuidado de la salud. Las decisiones sociales se han definido como aquellas que afectan a uno mismo y a otros, en las que están inmersas las preferencias propias y las de otros. Es la interacción con otro ser humano lo que le da esencia de ese social a una decisión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.